Mira, estamos, la Subcomisión de Mujeres está realizando una rifa. Nuestro objetivo es remodelar la pileta, que desde hace varios años para ahí no se realiza algo en cuanto a estético. Entonces, bueno, nos pusimos esta meta y, bueno, largamos una rifa que consta de 20 premios, en la que, bueno, tenemos electrodomésticos y temporadas de verano. Bueno, se puede pagar en cuotas, en tres cuotas de 100 pesos, o de contado, se sortean 2.000 pesos más el día primero de junio para darle la posibilidad de que aquel que la pagó tenga otro beneficio. ¿Qué pasa con aquellas personas que quizás todavía no lo adquirieron, entusiasmados por el premio del pago al contado, quieran adquirirla o quieren adquirir el bono en sí? Bueno, puede concurrir al club, hay en secretaría, hay a cualquier integrante de la Subcomisión de Mujeres o a algún integrante de alguna disciplina del club que ellos también tienen para vender, así que no tienen excusa para no comprarla. Contanos un poquitito, ¿quiénes entonces lo tienen a la venta? O sea, ¿solo en la subcomisión uno puede ir a la secretaría a obtener el bono? Sí, cualquiera de las chicas que integran la Subcomisión de Mujeres, no las voy a nombrar a todas porque es extensa, o cualquier disciplina del club, o cualquier integrante de alguna subcomisión, y en tanto en portería del club. Cuando hablás de remodelaciones en la pileta, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya tienen medianamente un estimado de lo que quieren hacer? Sí, apenas surgió el proyecto, hablamos con alguien idóneo del tema, y bueno, nos hizo un, digamos, un plano, a lo mejor este año no vaya a alcanzar para lo que queremos realmente hacer, pero bueno, de a poco nos pusimos como meta a terminarlo, así que bueno, de paso a paso iremos tratando de darle un tono moderno a las instalaciones. ¿Alguna otra obra que estén preparando también se va a complementar con lo de la pileta o están abocados solamente a este tema? La Subcomisión de Mujeres está abocada a ese tema. Bueno, ahí cada subcomisión tiene sus objetivos, bueno, nosotros por ahí, el objetivo nuestro era colaborar con las distintas subcomisiones que por ahí sí necesitan más ayuda, pero bueno, también queríamos tener algo propio y surgió la idea de poder decir, bueno, vamos a enfocarnos a algo y bueno, surgió la pileta, te comento que la rifa va a sortear el 12 de octubre en una cena que vamos a hacer, que no es obligatorio estar presente, pero lo que se recaude tanto de rifa como de cena va a ser destinado al proyecto.